El responsable de que yo esté hoy acá es el dueño de este sillón, mi abuelo paterno, Antonio Grosso. El instrumento de que yo hoy esté desarrollando el puente cultural de las dos orillas es el dueño de esta silla, mi papá, mi viejo, Eduardo Francisco. La historia comienza acá, con el dueño de este sillón. Él nació en Montevideo. Y esas cosas fortuitas que tiene la vida, un día cruzó el charco, cruzó el río de la Plata. Estamos hablando de comienzos de 1900. Y allá en la tienda Gatti Chávez, de la ciudad de Buenos Aires, conoció a una mozuela, Emilia se llamaba, Emilia de Simone. Nacida en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. Ella fue mi abuela, mi abuela paterna. Se enamoraron y se casaron en Buenos Aires. Y nació el primer hijo, mi tío Tito, Lorenzo Ángel Grosso. Poeta, narrador, bohemio, transgresor. Después volvieron a Montevideo, se instalaron ese matrimonio de Emilia y Antonio, el Tata, en la capital del Uruguay. Y nació el segundo hijo, una mujer, la tía Tita. Y después, por razones de trabajo del dueño de este sillón, y este era el sillón, porque él trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y fue trasladado a la ciudad de Colonia, nació el dueño de esta silla, mi papá, Eduardo Grosso, Eduardo Francisco Grosso. Se instalaron en la ciudad de Colonia porque mi abuelo era sobrestante y fue el encargado de construir el puerto de la ciudad de Colonia. Un puerto, una apertura al mundo, una ventana para la ciudad de Colonia. El ideólogo en ese momento, estamos hablando del año 1923, 1924, no hay fechas exactas. Quien hirió esto fue el presidente de la República, el doctor Baltasar Brum, entonces. Que con el doctor Cosio, que lideraba el Parlamento, se llegó a la ley de hacer el puerto de la ciudad de Colonia. Y allá vinieron todos a instalarse acá, donde nació mi papá. Para Colonia fue una fiesta importante. Fue un 12 de octubre, se estima, de 1924, de 1925, que se hace el puerto de la ciudad de Colonia. Ese puerto que ya había sido muy importante antes de ser puerto por la situación geográfica de la ciudad de Colonia. Porque se habrá sido importante, Pucha, que cuando se hizo la piedra fundamental de ese puerto, se puso en exhibición en uno de los negocios centenarios y más importante que tuvo la ciudad de Colonia, la Sirena. Y después fue bendecida esa piedra fundamental por la curia, en la Basílica del Santísimo Sacramento, hoy en el sitio Patrimonio Histórico de la Humanidad. Vinieron todas las embarcaciones por el río de la Plata, navegando este río como mar. Vinieron muchas personalidades destacadas del ámbito local, Alberto Zupisi, Juan Prandi, Antonio Cafferata, gente, personalidades destacadas. Y fue una fiesta, una fiesta que reunió a más de 4.000 personas y vecinos de la ciudad de Colonia. Personalidades que terminó con una gala, con una fiesta, en un hotel, en el hotel, en el Plaza Hotel, que quedaba donde hoy hay una esquina, que es actualmente la ruta del Real de San Carlos, Luis Alberto de Herrera, y Mantó. Una fiesta de gala con un baile increíble. Se abría una puerta para el mundo, para la ciudad de Colonia del Sacramento. Pero ya se había abierto, porque Colonia, que es una mujer, una mujer bonita, ya tenía su impronta geográfica, porque estaba ubicada en uno de los lugares estratégicos del mundo, con salida al mar a 49 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, era muy importante para toda la gente que quería conquistar las tierras, Hernán Nadia fue el primero cuando trajo el ganado a la isla de San Gabriel, esta lucha permanente que estuvo esta mujer bonita llamada Colonia. Y entonces, en el año 1680 fue fundada, pero tuvo dos fundaciones, porque le llamaron la manzana de la discordia, porque como era tan bonita y tan bien instalada geográficamente, todos los hombres la querían conquistar, españoles, portugueses. Pero cruzando, miren qué igualdades que tiene la otra, la reina del Plata, que también es una mujer, Buenos Aires. Buenos Aires también fue fundada dos veces, por Juan de Garay y por Pedro de Mendoza. Y esta instancia, esta ida y vuelta, este segmento que no existe, porque el río como mar va uniendo con el fluir de sus aguas, instaló en mí lo que este hombre me hizo dar cuenta, porque él fue mi instrumento. Corría el año 1973 y mi hermano y yo nos fuimos en un barco, surcando el río de la Plata, a formarnos a la capital porteña. Fue maravilloso. Yo todavía no me había dado cuenta. Me di cuenta después. Estudié, me preparé, me formé. El adoquín de la vida me permitió, con la formación, darme cuenta de que uno tenía que persistir en el ADN, pero con algunas modificaciones. Y el ADN venía de esta ida y vuelta, de la sombrerera de Gatti Chávez, del abuelo nacido en Montevideo, y de ese puerto que instalaba esa unión de ida y vuelta. Y yo me di cuenta, estando en la facultad, por un hombre que me marcó la vida de un antes y un después. Max Scheller se llamaba. Y el libro se llamaba El puesto del hombre en el cosmos. ¿Dónde estoy parada hoy? ¿Cómo me identifico? ¿Qué tengo que hacer? ¿Soy espectadora? ¿Soy protagonista? ¿Soy testigo? ¿Qué era? Ese hombre me cambió la cabeza. Y ahí dije, yo tengo que construir esto. ¿Por qué Dios me instala en Buenos Aires? Mi abuela estaba en Buenos Aires. Mi abuelo era de Montevideo. Y así empecé a surcar este puente cultural. Un puente tangible porque lo hizo mi abuelo con el puerto. E intangible porque lo hice yo con esa intangibilidad de la cultura. Porque los países no se mudan. Los países están siempre en el mismo lugar. Quienes nos mudamos somos nosotros. Por eso la cultura hay que transmutarla, hay que transitarla, hay que llevarla de un país a otro. Porque como no se pueden mudar, nosotros la tenemos que hacer conocer y difundirla. Y en esa ida y vuelta supe que estaba en el lugar indicado. ¿Qué potenció todo este andar mío para hoy difundir el puente cultural de las dos orillas? Es nacimiento de mi hija Nacecilia, en plena capital porteña. Eso fue como el renacer a darme cuenta que yo era una rioplatense practicante. No era ni coloniense, ni porteña, ni uruguaya, ni argentina. Era rioplatense. Con las raíces instaladas en ese surco que fue marcando mi vida. Y entonces empecé a investigar, empecé a estudiar sobre el puente cultural. Sobre todo lo que pasaba. Y arranqué, por ejemplo, en el año 1900, 1910, un visionario, un hombre austro-húngaro que se radicó por opción en la ciudad de Buenos Aires, descubrió esto, esto que descubrió Manuel de Lobo cuando fundó Colonia, lo que descubrieron ya antes en esta lucha de la manzana de la discordia. Y este hombre llamado Nicolás Mianovic descubre que Colonia tenía el potencial más rico que se puede tener. Pero ya antes, antes de que este hombre llamado Nicolás Mianovic instalara el proyecto más cuantioso que tuvo el Uruguay en el ámbito turístico-cultural, habían estado los españoles bajo la corona de España en el año 1761, fundando un sitio emblemático, el Real de San Carlos. San Carlos por el rey Carlos IV, que estábamos bajo esa corona. Real quiere decir campamento. Y ahí se instalaron las tropas y se fundó un lugar estratégico como es hoy el Real de San Carlos. Con esa visión Mianovic, ciento y pico de años después, instala el complejo turístico más importante de la ciudad de Colonia y del Uruguay y de la región. Un complejo que guardaba la impronta de esas tierras fundadas bajo la corona española y entonces que instaló una plaza de toros. En ocho meses la levantaron. En ocho meses la estructura, no había planes de gestión, no existían direcciones de arquitectura, no existía nada de eso. No estaba la urbanización instalada nada más que espontáneamente. Y este hombre, con discípulos de Eiffel, instala y levanta, sin celulares, sin wifi, sin nada de eso, levanta la estructura de metal de la mole taurina. Y también instala una usina para establecer el contacto de luz. Pone un campus, un tipo frontón de pelota vasca, y un hotel. Un hotel que tenía todas las cualidades para que el torero viniera y se instalara a las fiestas taurinas. No estoy con la lidia de animales, en absoluto, estoy con la cultura. Y esa arena, que hoy ojalá en algún momento se proyecte para estar como tiene que estar culturalmente, esa arena en ese momento conjugó en su primera inauguración, un 10 de enero del año 1910, fue entre el 4 y el 10 de enero, se juntaron 12.000 personas y Colonia tenía 5.000 habitantes. Se duplicó. Fue maravilloso, fue cuantioso. Pero el presidente de la república, el viejo Valle Yordóñez, de muy buena data y con muy buena determinación, prohíbe las corridas de toros. Y pobre Mianovic, se le desbarata este proyecto cultural, que era cultural en ese momento, porque las fiestas taurinas reunían bandas, reunían eventos culturales, y quiebra emocionalmente, comercialmente, y eso se devuelve a la comuna en este momento hace 70 años que está en manos del Estado. No voy a hablar de eso. Voy a seguir hablando del puente cultural. Entonces, ese ida y vuelta que instaló este hombre hizo que fortaleciéramos más ese vínculo. Se vendían entradas para la Plaza de Toros en la calle Viamonte y Florida. En La Nación lo pueden ver, está citado. Fíjense qué vínculo de ida y vuelta que había en este puente cultural. Y así seguimos. Yo no quiero olvidarme de uno de los cuentistas más importantes comparado con Alan Poe, que fue nuestro Horacio Quirogas, que era hijo de un cónsul argentino, nació en Salto, en un departamento al norte de esta ciudad, y que se fue a vivir a Buenos Aires. En Buenos Aires conoció nada más y nada menos que a Leopoldo Lugones, y se fue como fotógrafo de Leopoldo Lugones a Misiones, y escribió cuentos de las selvas. Uno de los cuentos más importantes que tiene el mundo, y que es de un uruguayo, que vivía en Argentina. Después su vida no fue muy bella, tuvo una vida terriblemente caótica. Pero cuando se enteró que tenía una enfermedad terminal, vivía en Escalabrini, Ortiz y Canin. Cuando supo que tenía una enfermedad terminal, se tomó un vaso de cianuro y muere en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, moría un gran escritor, yo diría, río platense. Lo cruzan, los grandes literatos traen los restos por el río de la Plata. No dice la historia, yo el dato lo tengo porque me lo dijo María Kodama, su viuda, pero Jorge Luis Borges acompañó los restos de Horacio Quirogas. Ese ida y vuelta no solo lo fundó Horacio Quirogas y Mianovich, fueron muchos que transitaron ese puente cultural de las dos orillas. Y yo quiero citar a mucha gente más. Quiero hablar, por ejemplo, de China Sorrilla, un estandarte, una actriz que, nacida en Argentina, vivió 30 años en Buenos Aires, en la calle Uruguay. Miren qué coincidencia. Y ella reivindicó con ese devenir, ya que no se permitía geográficamente los países, vuelvo a decir, no se mudan, ella con ese devenir instaló el sello, el sello que nos da la cultura río platense. Y qué fantástico todo esto, ¿no es cierto? Después fuimos Patrimonio Histórico de la Humanidad, estamos en el Portal del Mundo, hoy también en este TEDx, Colonia del Sacramento, estamos en el Portal del Mundo. Pero lo maravilloso es que este hombre, mi abuelo, abrió la ventana. Este, mi papá, fue el instrumento. Y quiero nombrar a mucha otra gente del devenir, del ida y vuelta. A Osvaldo Laporte, a Natalia Oreiro, a Víctor Hugo Morales, nada más y nada menos, y me pongo de pie, a Carlos Paez Vilaró, que nos dejó su casa pueblo en Punta del Este y su casa pueblo en El Tigre. A Norma Leandro, que siendo argentina tiene su casa en La Paloma. Y ese devenir, ese ida y vuelta del puente cultural, yo les pido a ustedes que me ayuden a seguir transitándolo. No hay fronteras, no hay ninguna frontera. ¿Saben cómo cierra todo esto? Es maravilloso. Mi hija, Tomamate, se casó con un uruguayo, se instaló acá en esta ciudad. Y yo tengo dos nietas, Ema y Carmela, uruguayas, nacidas en esta tierra. Ellas son las que me permiten, con este banquito de mi abuela materna, transitar el puente cultural, porque lo traspaso de frontera a frontera por todo el mundo. Y además, recordar que no solo él fue mi instrumento, mi mamá, una docente emblemática y una narradora de primer nivel, acompañó para que yo me haya dado cuenta que estaba en el lugar indicado por el ADN que me pertenecía. Gracias. 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 Gracias.